Hola, ¿qué tal mi gente? Seguimos aquí haciendo reacciones de la querida Césia. Espero que Césia en algún momento vea estas reacciones que yo hago y también ojalá que yo pueda hacerle una pequeña entrevista para el canal, señores. Voy a tratar de conseguir eso, así que ya tu chave. En esta ocasión vamos a reaccionar a esta canción que se llama Ese Hombre. Vamos a ver qué tal le interpretó, señores. De verdad, qué increíble la belleza de esta chica. Así que vamos allá sin más preámbulos, señores. Una actitud durísima que tiene ella, bien chula. Bien. Bien, señores. Recuerden que voy a tener que hacer pausa por motivos de copyright, señores. O quizás modificar, cortar el video, ¿ok? ¡Qué bien! En primer lugar, señores, me encanta el Aufi. Me gusta ese color de vestido. Creo que le queda perfecto. Combina muchísimo con esta canción. Siempre yo hablo de los artistas de todo, señores. Su pelo, su imagen, el maquillaje, todo. En una reacción yo creo que hay que hablar de todo y resaltar todas esas cosas bien chulas. Creo que también el maquillaje está ultra recontrohermoso. Se le ve súper bien, de verdad. Es un gran necio. Un estúpido engreído. ¡Bálvara! Genial, señores. Qué chulería. Déjame subirleme el volumen a esto, por favor. Increíble, señores. Me está encantando. ¡Qué dura! Rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones, ni motivos, como el viento imprecoso, pocas veces, cariñoso, inconsciente, presumido. Guau, está sintiendo muchísimo ella esta canción. Creo que la está interpretando súper bien. Se le nota. Y ella hace unos cambios en los gestos, en la voz, que hace que la canción tenga mucho más pasión, ¿saben? Eso que ella está haciendo es muy importante. Porque cada melodía lleva como un tipo de interpretación. Cuando ella va a subir, hace un gesto como desgarrador. Desgarrador, cuando está súper suave, tiene como otra cosa más así, como más bonito su gesto. ¿Entienden a lo que me refiero, no? Guau, hasta los ojos rojos se le están poniendo a ella. ¡Increíble! Guau, mano, siento que aquí el jurado está sorprendidísimo. Fíjense que yo hice una reacción, para el que no la ha visto, de donde ella interpreta la canción de Beyoncé, que se llama Oye. Y yo veía el jurado medio extraño, a pesar que para mí, esto es mi criterio, señores. Para mí la canción de Oye, ella la cantó espectacular. Para mí, ¿saben? Entonces aquí, en esta canción, yo veo que el jurado como que lo ve un poco más convencido de lo que ella está cantando. ¿Saben? Muy duro. Sin razones, sin motivos, con el viento impetuoso, pocas veces, cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable, como amigo, insufrible, como amor. Guau. ¡Bálvara! Guau, señores, increíble. Increíble esta chica, de verdad. Señores, un saludo para todas las personas de Honduras. Le mando muchas bendiciones a cada una de las personas de Honduras. Ya tu, Chávez, que siempre siguen mis reacciones. Tienen una increíble artista, con una voz súper bonita y jovencita, señores, que esta chica tiene para rato. Señores, me encantó. Creo que dio el 100% Cessia en esta canción. Tú déjame en los comentarios qué tú opinas. Si te gustó o no te gustó esta canción, esta interpretación. Dime cuál es la canción que más te gusta de Cessia, por favor, en los comentarios. ¿Cuál fue la que tú, en la academia, cuando la viste cantar, dijiste, guau, increíble esta chica? Déjamelo ahí en los comentarios. ¿Qué otra canción tú quieres? Te pido apoyarme en compartir el video, en suscribirte, en activar la campanita de notificaciones para que te llegue mi video y también dejar un buen like, que es muy importante. Ya tu, Chávez, esto es Cheneco Show.